Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos Donde solo había charcos Es por ti que soy un duende Cómplice del viento Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Es por ti que no hay cadenas Si sigo el ritmo de tus cadenas Es por ti que razon la locura Cuando navego por tu cintura Es por ti que soy un duende Que complice el viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte Tus labios no tecerán Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis venas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuentan Es por ti que veo ríos Donde solo hay asfalto Es por ti que hay océanos Donde solo había charcos Es por ti que soy un duende Cómplice del viento Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Que se escapa de madrugada Para colarse por tu ventana Y decirte Tus labios donde serán Tus dientes del color de la luna llena Tu risa la sangre Que corre por mis penas Tus besos la tinta de mis versos Que siempre te cuentan Tus labios donde serán 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 Gracias por ver el video